Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y estoy de mucho tiempo y acompañándolos en estas fiestas en este fin de año para celebrar lo mejor de las Merry Creamas a través de una novena de Aguinaldos Virtual, así como lo oyen, para que se conecten con sus amigos, amigas y familiares. No es simplemente el hecho de realizar una videollamada por Facebook o por WhatsApp, va más allá de eso, y simplemente aprovecha los recursos que tenemos a disposición. No se desconecten amigos, amigas del video y ¡Bienvenidos! Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. En primera instancia, dos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto creativo. En el aspecto técnico, la persona que vaya a realizar la conexión es simplemente hacer un meeting, compartir la presentación y listo. Y hablando de la presentación, ahí en la descripción del video está el link para que descargue las presentaciones de acuerdo a los días de la novena de Aguinaldos en dos formatos, en formato PPT o PowerPoint y en formato PDF para que lo tengan en cuenta. En el aspecto creativo, la persona que vaya a organizar la reunión, debe tener la decoración con las bombas, con las luces o por lo menos con el arbolito de Navidad. Verlo en un celular no crea experiencia, simplemente para que quiera una mejor experiencia, pueden conectar su computador, su laptop a un monitor de video o también a un Smart TV, a un televisor de grandes pulgadas e incluso a un predictor de video para que creen mejor experiencia. También deben tener la persona que emita el contenido, tenga un buen micrófono y que estén cerca, que se lo pasen a las personas que estén cerca y que hablen o que participen en la novena de Aguinaldos. Una buena cámara de alta definición, si no lo tienen, no importan, pueden trabajar con una webcam de 720p en adelante, manejando las herramientas que les voy a explicar a continuación. ¡Ya cómete la maldita naranja! No se desconecten amigos y amigas del video y bienvenidos. Síguelo en redes sociales, arroba al aire yor. Conexiones modo básico. Señores y señores, para este ejercicio acudí a una cámara web básica de 720p y también un micrófono especial para este efecto. Ingresamos a la herramienta de Google Meet, hacemos clic en Nueva Reunión. Les recomiendo para hacer pruebas o lo pueden programar, iniciar una reunión al instante. Les recomiendo, hagan clic ahí en el signo más, aparece uniéndose luego en Preparación. Busca los dispositivos anexos o que hagan parte del equipo. Aparece inmediatamente un link para compartir la reunión. Lo cerramos o lo copiamos como ustedes prefieran. Luego vamos a la parte inferior derecha en la barra o en el icono Configuración. Y ahí buscamos los dispositivos de captura de audio y video. Hacemos clic donde dice Video. Buscamos la cámara o la activamos desde ahí, si no les aparece activa. Resolución de envío de video, colocamos alta definición 720p. Resolución de recepción máxima, lo colocamos también en 720p. Hacemos clic ahí. Luego con el micrófono hablamos, decimos hola, hola, hola. Se está hablando hola, hola, sonido, sí. Sí, 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 sonido. Sí, 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 va, 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 pi, 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 pi. Lo podemos enviar a través de la mensajería instantánea. Hacemos clic en enviar correo para enviar la invitación a la persona, al receptor. Abremos la presentación y luego hacemos clic en compartir pantalla y listo. Ahí se ve todo lo que está haciendo, todo lo que muestra el monitor de Zalapto. El receptor o los invitados deben unirse a la reunión, ya sea o enviado instantáneamente o programado. El receptor o los invitados también debe que contar con cámara y micrófono activado. También conectarlo a su monitor o a un sistema de video de mayor tamaño, como un ejemplo, un televisor. Hacemos clic o deben hacer clic en unirse ahora. Ahora ya les aparece la presentación del organizador de la reunión. En ese caso la cámara del invitado, mi hermano, quien aparece ahí, es el invitado para la novena. Es un ejercicio que hice con mi hermano y yo desde el otro equipo realizando la presentación de la novena de Aguinaldos. Por ahora todo toca virtual por el momento. La recomendación es activar sus cámaras, desactivar sus micrófonos, únicamente activarlos al momento de los gozos. Eso de pronto porque para evitar confusiones o que todos hablen al tiempo. Ya lo activamos al momento de los gozos o de los cánticos navideños. Eso está ahí en la presentación. Ya lo saben, está en la descripción del video. Después de finalizar la novena de Aguinaldos, salimos de pantalla completa y listo. Modo avanzado por Zoom y OBS. Señoras y señores, ingresamos a nuestras cuentas de Zoom. Hay que tener en cuenta que la conexión en un plan básico es hasta de 40 minutos y 100 personas conectadas. Les recomiendo que entre toda la familia hagan un pequeño aporte, por lo menos para acceder a un plan Pro. Para usuarios que necesitan por el Google Meet es hasta de 60 minutos y máximo 100 personas. En Google Meet en la cuenta Enterprise es ilimitado y hasta 250 usuarios. En ese sentido ingresamos a Zoom con video encendido. Con total desprecio de todo lo terreno. Pueden programar o pueden entrar a la reunión. Hacemos clic en video encendido. Damos en permitir. Se abrirá una subventana. Entrar al audio por computadora. Y listo. En la parte superior o en la parte inferior buscamos donde dice Participantes. Luego hacemos clic donde dice Invitar. Y ahí se abrirá otra subventana. Enviar por correo electrónico. Ahí enviamos o compartimos el link al o a los invitados. Enviamos el correo electrónico. Él o la invitada hace clic. Dan en permitir. Luego en entrar al audio por computadora. Previa autorización o admisión por parte del administrador de la reunión. Y listo. Como se verá en pantalla, mi invitada es un patico. Patito de indias. Por no decir conejillos. Luego damos clic en compartir pantalla. Ahí comparte el o los escritorios. Como media opcional. Conecte. Monitor de esos antiguos. De esos CTR. Actúa como escritorio ampliado. Como segunda pantalla. Damos ahí en compartir. Y abrimos nuestra presentación. Para los que tienen las últimas versiones de Microsoft Office. O de PowerPoint. Para los que tienen las últimas versiones de PowerPoint. Usamos vista de moderador. Y listo. Se pueden plasmar. Las presentaciones. En este caso de la novena de Aguinaldo. Y bien queridos y queridas. Para hacer o para tener una mejor experiencia. En cuanto a fondos virtuales. Les recomiendo una tela verde. O una pared de color verde. Si o si. Para que creen el efecto de croma aquí. Para esto. En la parte inferior izquierda. Al lado del logo de la cámara. Buscamos donde dice seleccionar fondo virtual. Seleccionar fondo virtual. Ahí debemos que buscar una imagen. En formato PNG. Un filtro de video. Si lo acepta la máquina. Pero en mi caso no me funciona así. ¿Por qué? Porque no tengo una pared verde. Aún así seleccioné un marco. Y vea. Y vea lo que quedó. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Cerramos el Zoom. Descargamos. Para los que no descargó este programa. Yo como ya lo tengo descargado. Es un programa gratuito. Libre. Para generar streaming y grabaciones. Textos y fondos en los videos. En los streaming se llama OBS. Ahí los dejo en la descripción del video. El OBS Studio. Está para 64 y para 32 bits. Yo lo tengo para 64 bits. Lo descargo. Lo abro. Eso es para los que ha manejado este programa. Abro el programa. Me aparece un recuadro. Unas escenas. No se asusten. En la parte superior. En colección de escenas. Colocamos nuevo. Ahí digitó un ejemplo novena de aguinaldos virtual. Aceptar. Y listo. Allá me aparece todo nuevo. Están los campos de las escenas y las fuentes. Vamos a trabajar únicamente con las fuentes. No con las escenas. Con el signo más ubicado en la parte lateral izquierda. Seleccionamos dispositivo de captura de video. Ahí seleccionamos el nombre de la cámara. El nombre del dispositivo. Para este efecto. Cámara virtual Genius. O cámara Genius. Y listo. Ya aparezco. Ahí bien chévere. Damos en aceptar. Y aparece a manera de recuadro. Con el botón chip del teclado. Más el cursor del mouse. Seleccionamos y lo ubicamos. Cambiamos el tamaño. Eso sí que no se ve ni muy estirado. Ni muy largo. En ese sentido. Seleccionamos. Para crear un fondo. Para que no quede tan oscuro. Ni tan feo. Vamos a hacer clic más. En imagen. Nombre de la imagen. Fondo naideño. Así se llama el archivo. De hecho. Así se llama el archivo. Seleccionamos el archivo que diga. Fondo naideño. Para no confundirnos. Y listo. Y como lo pueden apreciar. La imagen. El fondo se superpone. Frente a la imagen. Generada por el dispositivo. En este caso por la cámara. No importa. Colocamos. Y esto tiene las mismas funciones. De los programas de audio. O de video. O de edición. También trabaja por capas. Colocamos cámara. En la parte superior de la imagen. O donde dice fondo naideño. Y listo. Ahí quedó el cuadro. Que corresponde a la cámara. Sobre el fondo naideño. El fondo de color rojo. Lo ubicamos. Con el cursor del mouse. Seleccionamos. Luego vamos de nuevo a imagen. Debe ser en formato PNG. Y colocamos en ese sentido. Fondo familia. Fondo familia. También un aviso. Que diseñé en formato PNG. Seleccionamos. Y listo. Como es un texto. Siempre se recomienda. La parte inferior de la imagen. O del recuadro de la imagen de la cámara. Pero algo falta. Claro que sí. Y puede colocar más imágenes. No importa. Un arbolito. Campanas. Lo que ustedes quieran. Coloque en ese sentido. El logo. Puede colocar. Para darle un entorno corporativo. O institucional. El logo. O la marca. En formato PNG. Para este efecto. Busque mi marca. O mi imagen. En formato PNG. Que dice. Al aire y John. Pero algo falta. Sí. El pesebre. Pues buscamos. Imagen. Nombre de la imagen. Pesebre. Puesto que es una novena de aguinaldos. Debe ser en formato PNG. Reitero. Lo ubicamos en la parte lateral izquierda. Pero algo pasa. Obvio. Colocamos el logo. En la parte superior. Para que se superponga al pesebre. Puesto que eso también trabaja por capas. Como les indique. Y listo. Damos. O hacemos clic. En iniciar cámara virtual. Y listo. Ingresamos de nuevo al Zoom. Iniciar con video encendido. Damos en permitir de nuevo. Como les indique en el punto anterior. Va a aparecer un aviso de advertencia. Dice. No se puede iniciar el video. No importa. No se preocupen. Hacemos clic en la parte inferior izquierda. Y elegimos. En la parte que dice. OBS cámara virtual. OBS cámara virtual. Y listo. Ya aparece la imagen. Con el texto. Con el recuadro. Con todo lo que apreciaron anteriormente. Que si tienen latencia. En general latencia. Un poquito de latencia. Pero no se preocupen. Al contrario. Que al fondo. Si no tienen una pared verde. Pues con esos toques. Queda como un perfecto anfitrión. Y bien amigos. Llegamos a la parte final del video. De como transmitir. A través de las redes sociales. En ese sentido. Vamos a hacer la transmisión. A través del OBS. Para transmitirla a las redes sociales. Ya sea por Facebook. O ya sea por YouTube. Mi recomendación. Si van a utilizar música de fondo. Pues por lo menos. Que no tenga copyright. Para que no tengan problemas. En la transmisión. En primera instancia. Vamos a configurar. La fuente de audio. Ya sea por micrófono. O tarjeta de audio. O se tiene un mixer. O una consola de audio digital. O una capturadora de audio. No importa. En primera instancia. Vamos donde dice ajustes. Abremos el panel de ajustes. Audio. Configuramos. El micrófono. La cual ustedes ven en pantalla. En el sistema se llama speakers. Mi micrófono. Audio high definition. Como ya lo tengo configurado. Doy en cancelar. Y listo. Después de configurar las fuentes de audio. Video. Ya están. Como lo pueden apreciar. Vamos a configurar las emisiones. En las redes sociales. Les acerco. Que tengan buena velocidad. De 10 megas en adelante. En ese sentido. Damos de nuevo. En ajustes. En salida. Para una calidad estándar. Está bien esa velocidad. En mi caso lo dejo a 1900. Damos en aplicar y listo. Damos clic donde dice video en vivo. Ahí nos aparece el panel de live producer. Usar clave de stream. Aquí copiamos esta información. Lo copiamos completo. Hay partes que lo oculto por seguridad. Vamos de nuevo a ajustes. Emisión. Lo borramos. Lo recomendable es borrar si... Esa es la primera vez que lo hace. Para no haber problemas o conflictos después. Hacemos clic en aplicar, aceptar. Luego en iniciar transmisión. Dice conectando. Con ese conectando ya. Compartir en tu biografía. Claro que sí. Si es una transmisión público. Ahí cambian. Les abre una subventana público. Pero como es una prueba. No les recomiendo que lo hagan. A menos que ya sea una programación. Una transmisión ya definida. Solo yo. Voy a poner prueba. Y damos en transmitir. Bueno yo estoy transmitiendo en vivo. Vamos a ver. Bien ya lo saben. Mi nombre es Chibetá. Comunicador audiovisual. De una vez les deseo unas felices fiestas. Que lo compartan bien junto con los suyos. Pueden dejar sus comentarios. Salud. Prosperidad para todos ustedes. Y también para que compartan este video. Pueden dejar sus comentarios. Ahí en la caja de comentarios. Cualquier asesoría al respecto. Aquí en la República de Colombia. Me pueden contactar. Claro que sí. En las redes de. Arroba al aire. Y ya lo saben. Los invito también para que se suscriban ahí en YouTube. En el canal de Arroba al Aire Yon. Felices fiestas. Fon, Fon, tus canciones. Síguelo en redes sociales. Arroba al aire Yon.